Julia de León Fernández, ella es responsable de Coordinación y Cohesión de Euskalit, donde trabaja desde 2001. Participa también en los servicios de evaluación externa, contrastes externos y club de evaluación. Y en el marco del convenio ha participado en el desarrollo e impulso de las acciones que va a explicar a continuación. Egunón, Egunón Gustio y Escarri Cascon, miren, por la presentación. Si yo os voy a presentar un poquito de cosas que han ido mencionando esta mañana, bueno, al principio, y Zaskun y Fernando, pero un poquito más en detalle para explicaros qué hemos venido, cuáles son las acciones de este convenio y explicarlas un poquito más. En 2017, pues fue la primera vez que, bueno, en Macundo se puso en contacto con Euskalit para, bueno, para ver un poquito si podíamos colaborar con ellas en el desarrollo de una guía, que, bueno, que sería una de las primeras acciones, ¿no? Sería una guía para aportar valor a la gestión desde la perspectiva de género. Entonces, en el 2017 nos reunimos y empezamos a desarrollar esta guía, pero luego con el tiempo hemos ido haciendo, bueno, ya desde el 2017 también, empezamos a hacer el buscador de gestión, de igualdad en la gestión y una formación. Pero, bueno, os lo voy a ir explicando un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las tres acciones principales del convenio de colaboración y también este acto que venimos haciendo con EMACUNDE, incluso desde antes de, vamos, del 2017, ¿no? Porque EMACUNDE en el marco de la Semana Europea ya venía haciendo actos, ¿no? O sea, que es una entidad colaboradora y organizadora de la Semana Europea. De acuerdo, entonces, estas serían las tres acciones que hemos venido haciendo y concretamente la guía, de la que ya han hablado también Fernando y Zaskun, pues, bueno, un poquito la idea era, la guía no es, no sé si la conocéis, pero, bueno, no es otro modelo de gestión, no es el modelo de, tampoco es una guía de igualdad, así dicho de esta manera, sino un poco la idea era, pues, bueno, que viendo el modelo de gestión avanzada que coordina y que ha ido, pues, desarrollando Euskalit, pero que en colaboración el modelo de gestión avanzada tampoco es un modelo propio propio de Euskalit, sino que se ha hecho en colaboración con otras empresas, con otras personas con mucha especie de gestión avanzada y es un convenio de buenas prácticas de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, ahora de lo que se trataba es, con las gafas lilas, ¿no?, la perspectiva de género en cada una de las áreas de este modelo de gestión, qué valor puede aportar la perspectiva de género, ¿no?, y ver y recoger elementos de gestión, elementos o buenas prácticas que podrían, pues, bueno, un poquito, qué elementos, ¿no?, en qué partes, pues, se podían hacer cosas que fomenten un poco la igualdad, a través de buenas prácticas de gestión, que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres dentro del mundo de la empresa y de las organizaciones, o qué se puede hacer para reducir esos factores que pueden fomentar la desigualdad, ¿no?, un poquito en ese sentido. Yo creo que, bueno, esta guía aporta áreas, como aparece en la diapositiva, áreas para la reflexión y también para la acción en temas de igualdad en cada uno de los elementos del modelo de gestión avanzada, así como propuestas transversales, ¿eh? Y también de lo que se trataba, la intención de esta guía es que sea algo sencillo, que aporte valor, rigor y que las empresas y las organizaciones la vean como útil a la hora de reflexionar. No es, las áreas que contempla no son prescriptivas, sino que es, ¿qué puede hacer una organización? O sea, no, tienes que hacer, para tener un modelo de gestión que fomente la igualdad, tienes que, no es un tienes que, ni debes de, sino puedes hacer estas cosas. O qué hacen las empresas avanzadas en gestión que están fomentando la igualdad en sus organizaciones. Pues hacen estas cosas. Luego tú coge lo que puedas adaptar a tu propia organización. Entonces, se trata de tener esta visión, pues que las organizaciones lo vean como útil y, bueno, sencillo, dentro de lo que cabe, que ya sabemos lo que supone luego implantar, pues, metodologías y generar proyectos, ¿no? Vale, entonces, un poco la estructura es la misma que la que tiene el modelo de gestión avanzada, que es esta, son, bueno, aparte de una introducción, una presentación de lo que se pretende con la guía, pues, bueno, está estructurada en los seis elementos del modelo de gestión avanzada, que es estrategia, clientela, persona, sociedad, innovación y resultados. Y, aparte, también hay un glosario de términos bastante interesantes en lo que es que recoge términos de igualdad. Está estructurada de esta manera. También, como veis, por ejemplo, nosotros en el modelo de gestión avanzada hablamos de clientes, pero, bueno, hemos introducido también un lenguaje inclusivo en la guía, pues hablamos de clientela o de proveeduría o de entidades proveedoras, pero, bueno. Y, bueno, para cada uno de los elementos, además, hay una serie de, hay un apartado que recoge, pues, bueno, un poco de enlaces, materiales de interés, bibliografía, documentación de interés para cada uno de los elementos y luego, como he comentado antes, también un glosario de términos de, un poquito en lo que se refiere de igualdad, perspectiva de género, como los que veis aquí y otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería, a grosso modo, lo interesante es coger la guía, que la podéis descargar también del buscador de, bueno, aparte de la página web de Macoon, de la de Euskali, también del buscador de buenas prácticas que voy a presentar ahora. ¿Vale? Bueno, otra de las acciones, pues, es lo que le llamamos el buscador de buenas prácticas de igualdad en la gestión. Bueno, ¿y esto qué es? A ver, esto es un poco el colofón de lo que se pretende, ¿no? Que es identificar buenas prácticas de igualdad en la gestión. Es decir, identificar empresas que lleven a cabo estas prácticas, ¿de acuerdo? Para tener un compendio o un banco de ejemplos, de referencias, donde otras organizaciones puedan buscar y mirar y ver qué han hecho otras de aprender, incluso ponerse en contacto con otras, con esas organizaciones para ver un poco cuál ha sido la experiencia y cómo lo han hecho. ¿De acuerdo? Se puede acceder de forma, está abierta al mundo este buscador, no hay que pagar por ello, no hay que hacerse socio colaborador de Macoon, de Euskali, para tener acceso a este buscador. Y, bueno, entonces, cuando nos reunimos y pensamos, bueno, ¿y qué prácticas son estas buenas prácticas? De qué fomenta la gestión, ¿no? Un poco cuáles van a ser los criterios, la definición. Pues pensamos que tenían que ser acciones, herramientas, proyectos, metodologías que garanticen de alguna manera o que demuestren con resultados, tiene que haber una serie de resultados, que están trabajando y que están consiguiendo reducir esos factores de desigualdad dentro de las organizaciones o que fomenten, pues un poco la igualdad entre hombres y mujeres dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo? Y tenían que cumplir, pensamos que sería bueno, pues uniendo la perspectiva de género con lo que son un poco los conceptos o los valores de la gestión avanzada, debía incluir una serie de criterios, una serie de características, estas acciones y metodologías, tiene que estar integrada, es decir, que desde la estrategia ya venga enfocada de alguna forma estas prácticas, estas acciones o que están alineadas o que ayuden a conseguir algunos objetivos o retos estratégicos de las organizaciones. Entonces, tiene que ser sistemática, es decir, no puede ser algo, bueno, hicimos un día una campaña y quedó muy bien y vino mucha gente, bueno, pues no, se trata de algo, eso está muy bien, pero para que esté relacionada con el modelo de gestión avanzada y con todo lo que queremos nosotros aportar de valor también a la gestión, pues tendría que ser sistemática, tiene que estar planificada, desplegada dentro de la organización de alguna manera, o sea, tiene que impactar a una o más áreas de la organización, tiene que estar, tiene que haber resultados, tiene que estar medida y tiene que estar analizada. Y como he comentado, tiene que haber resultados también. Y sobre todo también la implicación y la participación de varias personas, de un equipo de personas o de varias personas de diferentes áreas o departamentos de la propia organización y sobre todo siempre con el impulso y apoyo de la dirección. Y también otra característica que nos parecía importante era que, bueno, es que sea transferible, es decir, que puedan adaptarse a otras organizaciones, ¿no?, que pueden ser del mismo sector o de otros sectores. Y luego también, pues bueno, pedimos que esté documentada, que haya finalizado y que, bueno, finalizada o mejorada, porque también se valora que una buena práctica igual cuando es madura, finaliza, pero bueno, hay un ciclo de mejora, se ha revisado, se han incorporado mejoras y se vuelve a repetir, pero mejorada en el tiempo, ¿no? Y bueno, y novedosa o que pueda incorporar algún factor innovador, ¿de acuerdo? Entonces, como he comentado antes, el acceso puede ser a través de la web de Macunde, de la web de Euskalit, del propio buscador, porque en Euskalit tenemos otro buscador de buenas prácticas de gestión, pero bueno, a través de ese buscador de buenas prácticas de buscador también tenemos un acceso a este de prácticas de gestión, pero de Macunde y de Euskalit, igualdad en la gestión. ¿Vale? Y bueno, este sería un poco el aspecto, si no conocéis este buscador, este es el aspecto, la imagen que tiene. Las búsquedas se pueden hacer bien por elementos del modelo de gestión avanzada o por palabras clave como empoderamiento, visibilización, acoso. Ahí podemos encontrar protocolos de acoso sexual, de cómo han ido haciendo otras organizaciones o cómo se han comunicado los planes de igualdad tanto a las propias personas de la organización como a entidades proveedoras. Y las prácticas, por ejemplo, de URA, Betsaide y también Subieche que vamos a explicar aquí, pues ya las tenéis colgadas en este buscador. ¿De acuerdo? Algunos datos. Tenemos desde el año 2017 que empezamos con este proyecto, pues podéis encontrar 36 buenas prácticas de 19 organizaciones. Las visitas anuales al buscador, pues la verdad es que son un número, a mí me parece que nosotros lo valoramos como importante, interesante, porque en el año 2018, el año pasado, hubo 1.565 visitas. Bueno, tenemos este indicador, podríamos tener otros, pero hemos pensado que puede ser representativo también para ver un poco la tendencia de evolución de un año a otro por ver si, bueno, pues bajan o ya hay que hacer algo, hay que difundir más o… Y este año, pues a noviembre de 2019, pues hay 1.345 visitas. O sea, vamos, yo creo que vamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el buscador. Y bueno, otra de las acciones que contempla este convenio de colaboración entre Macunde y Euskalit es que, pues bueno, dentro del programa, nosotros en Euskalit, nosotros tenemos un programa de formación que es, llamamos Knowin, donde, pues bueno, hay diferentes formaciones en diferentes metodologías de gestión. Y en 2018 incorporamos, además tenemos aquí a la profesora, incorporamos esta formación de igualdad en la gestión, ¿no? Lo que puede aportar la igualdad en la gestión. Es una formación teórico-práctica de unas 25 horas aproximadamente de dedicación. Son tres sesiones presenciales, pero entre sesión y sesión hay que hacer un trabajo práctico. Es decir, hay que hacer un proyecto real de implantación en una organización, ¿de acuerdo? Y un poco las temáticas que más se ven es cómo se puede hacer un plan de igualdad, cómo previamente hay que hacer un diagnóstico, se tratan aspectos también generales sobre igualdad y un poco lo que, pues bueno, conocer también los instrumentos que hay para garantizar la igualdad desde el marco legal, ¿no? ¿Vale? Algunos datos, pues también en 2018, que fue el primer año que lanzamos esta formación dentro del Knowin de Euskalit, pues hicieron la formación 12 personas de 8 organizaciones y este año han finalizado la formación también 12 personas de 9 organizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, y estas serían, hasta aquí, pues bueno, os he explicado un poquito las tres acciones, la guía, el buscador y la formación que hemos ido desarrollando. Pero, como ya os he dicho, también este propio acto está enmarcado dentro del convenio. Y bueno, nada más, Esquerri Casco, que tenéis estas presentaciones, las vais a tener, y está también dentro de lo que es el apartado de la Semana Europea del buscador, y igual no sé si también me acunde alguna cosa, algún enlace, para que podáis acceder a todas estas presentaciones que vamos a exponer aquí. Pues nada más, Esquerri Casco. Gracias.